¿Qué es la Facultad de Ciencias Económicas? Para que en equipo seamos capaces de plantear un futuro para nuestra facultad que nos permita elevar nuestro posicionamiento en el plano nacional y elevar la calidad académica de nuestros egresados tanto de pregrado como de posgrado. Cinco grandes líneas de trabajo son las que van a orientar la decanatura durante 2019-2022. En primer lugar, vamos a generar una actualización y revisión permanente de los planes de formación de nuestros estudiantes en pregrado y posgrado de manera que estén acordes con las realidades del medio, tanto en el ámbito social como empresarial. En segundo lugar, vamos a adelantar e implementar un plan de proyección de la facultad que nos permita generar una mayor movilidad de nuestro personal académico, estudiantes y profesores en una doble vía, que tengamos profesores visitantes y de manera muy importante, que estemos puestos en escena en el país y en la región aportando a la discusión en aspectos de política pública. En tercer lugar, vamos a actualizar nuestra agenda de investigación para que esta también responda a las necesidades del medio desde el punto de vista de la pertinencia y de la formación a nivel de posgrado. En cuarto lugar, vamos a lograr que la facultad tenga una presencia más viva en las regiones, de modo que tengamos más profesores allí y que todas las funciones misionales se desarrollen en la investigación y en la extensión. Y finalmente, vamos a buscar que la administración y el bienestar estén al servicio de toda la comunidad académica. De esta manera, espero que durante los próximos tres años tengamos un muy buen equipo, todos en equipo trabajando por una mejor facultad.